Era a Carmita Jiménez En un rincón del alma Me falta tu presencia Que el tiempo me juzga Tu cara, tus cabellos Que tantas noches muestran Mi mamá acarició En un rincón del alma Me duelen los que quiero Que tu pasión me dio Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma También guardo el fracaso Que el tiempo me divino Lo condeno en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Encontrarme tan sola Como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida Si a un poco de alegría Le sigue un gran dolor Me parece mentira Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé Tu voz Tu voz Gracias.